Ok, yeah, yeah, hey, Villano Music Internacional, TNMC, Misión de Villano, Camilo B, Villano Music Internacional, ¿No me entiendes? Este movimiento, Chigao, uh, bienvenido al Trapiadero, Wow, wow, Villano Music, Ey, 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 saben que lo que es, Villavien, que son, brillando mal, que son, Otro blon, otro ron, pasaporte sellado, otro show, Barrio, viento, más dinero quiero, Y si esta hembra sigue mirando, a eso me la llevo, Miami, Barranquilla, Iquique, Lima, Rima, Mina, China, Hagan fila, dos cadenas, dos botellas, una cama, dos nenas, Puro flow, más candela, si estoy de buena, Hago que llueva, mi combo recio, a mi dígame fresco, Porque así yo permanezco, I got this, sold up, Swagged up, shown up, we glow, try and blowin' up, Worldwide, 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 Conectando un Trapiadero a nivel mundial, Worldwide, 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 Bucketbacken with the movimiento internacional, I don't give a fuck, we gonna make it happen, Whatever it takes, I dare you tryna knock me, I'm on the paper chase, I dare you tryna stop me, You still get a taste, I guess the bottle's poppin', I keep the crowd rockin', keep the models comin', That's what I call grindin', that's what our niggas like, If you don't got it, you never will, I'm above average with real skills, I give you thrills, I give you chills, And when I bust, I make a spill, Chit, piano music internacional, Conectando un Trapiadero, This shit is worldwide, 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 Conectando un Trapiadero a nivel mundial, Worldwide, 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 Pa' que vea que nuestro movimiento internacional, Worldwide, 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 MyFive, worldwide, 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 Pa' que vea que nuestro movimiento internacional, Demuestro mi selecto worldwide connection, Y que represento no fin, no flavor, Teco, 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 marihuana, inyecto, Let's go, deep hop, don't stop, No, no, street flow, Hey, hey, que lo que es, ponele play everyday, La Mary Jane, para la main, tu play, no way, Cuando conecto, ahora me te conecto, Queda puleto, un ritmo de oreja, De pan a calle, calle, no sentimiento, No miento, nunca dicho cuento, Siempre dejará mi rima, se dispara, Con cama las caras que descaran, Si pensaba, boquería, si yo me callara, Para nada, arraséchala, na, 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 Puro bla bla, whatsapp, pura hueá, Sabla, aquí no hay clara, Eso es real hip hop mundial, Bicho ni el villano, y que más, Esta capital beat, ven y me say worldwide, International, Worldwide, Conectando un trapeadero a nivel mundial, Worldwide, Pa' que vea que nuestro movimiento internacional, Worldwide, 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 Pa' que vea que nuestro movimiento internacional, Worldwide, Gracias por ver el video.